Cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarle a él, le libero en el nombre de Jesús. Tu espíritu de demonio, tu espíritu maligno, tu espíritu maligno, tu espíritu maligno, en el nombre de Jesús. Te libero en el nombre de Jesús. Ese espíritu que continúa atormentándole, cualquier espíritu que no es de Dios, di fuera, 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 fuera. Todo espíritu que no es de Dios, fuera. ¿Qué es el espíritu que no es de Dios? Continúa de confesar. Estreche su mano. Estreche su mano. Quiero que esté de acuerdo conmigo. Cualquier cosa que Satanás haya usado puede ser pesadilla, puede ser enfermedad, pobreza, puede ser enfermedad, puede ser tiempos duros, limitación en progreso. Digo, en el nombre de Jesús, te desconecto. ¡Se liberado! 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 La diestra de Dios es poderosa. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre en su hogar. En cualquier lugar, en su oficina. A través de cualquier medio. Internet. Emanuel TV. Cualquier medio que esté usando para conectarse. Quien quiera que esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Digo, ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado en el nombre de Jesús! ¡Se liberado! ¡Se liberado en el nombre de Jesucristo! No tienes ningún asunto con Satanás. No tengo ningún asunto con Espíritu Unmundo. No tengo ningún asunto con Satanás. No tengo ningún asunto con las actividades de Satanás. Cualquier actividad satánica. Actividad demoníaca. Actividad demoníaca. En mi familia. Actividad demoníaca. En mi vida matrimonial. Actividad demoníaca. En mi negocio. De actividad demoníaca. En mis finanzas. Actividad demoníaca. En mi carrera. Actividad demoníaca. En mi futuro. ¡Fuera! 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 ¡En el nombre poderoso de Jesucristo! ¡Líbrese de toda actividad demoníaca! ¡Fuera! ¡Líbrese de toda actividad demoníaca! ¡Fuera! 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 ¡Líbrese de toda actividad demoníaca! ¡Líbrese de toda actividad demoníaca! ¡Déjenla! ¡Líbrese de toda actividad demoníaca! 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 Fuera, fuera En el nombre de Jesucristo Actividad demoníaca Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Ahora mismo abra sus labios Y empieza a mencionar Sus retos Mencione sus desafíos Mencione sus desafíos Mencione sus retos Retos Y fuera 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 En el nombre poderoso de Jesucristo Háblese Háblese Y puedo verme liberado Quiero ser liberado Puedo verme liberado Quiero ser liberado Quiero ser liberado Quiero ser liberado Una liberación minuciosa Quiero ser liberado En el nombre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Televidente Televidente de todo el mundo Toda actividad demoníaca En sus finanzas Televidente de todo el mundo Toda actividad demoníaca En su vida matrimonial Televidente Toda actividad demoníaca En su vida matrimonial Sé liberado Sé liberado Sé liberado Cualquier actividad demoníaca Cualquier cadena Que Satanás haya usado Para conectarle A él mismo Cadena de limitación Cadena de enfermedad Cadena de enfermedad Frustración en el nombre de Jesucristo. ¡Se ha desconectado! ¡Se ha desconectado! ¡Se ha desconectado! Estiré su mano. Esté de acuerdo conmigo. La diestra de Dios es poderosa. Esté de acuerdo conmigo. La diestra de Dios es poderosa. Esté de acuerdo conmigo. La diestra de Dios es poderosa. Esté de acuerdo conmigo. La diestra de Dios es poderosa. La diestra de Dios es poderosa. Esté de acuerdo conmigo. Esté de acuerdo conmigo. La diestra de Dios es poderosa. Ahora mismo, cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarle a Él. Ahora mismo, sé desconectado. Sé desconectado. Sé desconectado. Sé desconectado. Sé desconectado. En el nombre de Jesús. Sé desconectado. Sé desconectado. Sé desconectado. Cadena de pobreza. Sé desconectado. Cadena de pobreza. Sé desconectado. Cadena de limitación. Sé desconectado. Sé desconectado. Tiempo de arsí. Sé desconectado. Pesadilla. Sé desconectado. Sé desconectado. En el nombre de Jesucristo. La gente que estoy viendo es gente que está liberada. La gente que estoy viendo es gente que está bendecida. La gente que estoy viendo es gente que está sanada. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. La solución para usted ha llegado. La solución para su negocio ha llegado. La solución para su negocio ha llegado. La solución para su carrera ha llegado. La solución para la vida matrimonial ha llegado. Dígale a su vecino. La solución ha llegado. La solución para su libertad. La solución para su libertad. Empieza a confesar su libertad. Confiese su libertad. Confiese su libertad. Confiese su libertad. Confiese su libertad. Estoy liberado. Estoy liberado. Mis negocios están liberados. Mi camino, mi familia, mis finanzas, mi carrera, mi salud, ha sido restaurada. Confiéselo. Estoy justificado. Ya no estoy más condenado. El fracaso y la derrota son cosas del pasado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Agite sus manos y diga, gracias, Señor. Confiese su libertad. Confiese su libertad. Dí, estoy liberado. Dí, estoy liberado. Usted ha sido liberado. He escuchado. Amén. Recuerde lo que Micaías dijo. Aacab, tan seguro como el Señor vive, te diré solo lo que Dios dice. ¿Qué significa esto? Eso significa que la palabra de Dios es más segura y duradera que el cielo y la tierra. Estás liberado en el nombre de Jesús. 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 El Señor dice está bendecido, está bendecido, está bendecido, está sanado en el nombre de Jesucristo. Regocíjese, 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 televidente de todo el mundo, tan seguro como el Señor vive. Le diré solo aquello que Dios dice a usted, usted está liberado, televidentes están liberados, televidentes están sanados, televidentes están bendecidos. La solución ha llegado, profetizo a su vida, la solución para su negocio ha llegado, profetizo a su vida. La solución para su finanza ha llegado, profetizo a su vida, la solución para su salud ha llegado, profetizo a su vida. La solución ha llegado, ya sea que le guste o no, está liberado hoy. Diga gracias Señor, me regocijaré, alabaré al Señor, gracias Señor. Si no conoces al Señor, diga después de mí, Señor Jesús, soy pecador, ven a mi corazón, lávame con tu sangre preciosa. Salva mi alma hoy, mi salvador, gracias por mi salvación, en el nombre de Jesús. Que alguien diga, Emmanuel, Dios está con nosotros. Escuchen, el día declarará quién está correcto y quién está incorrecto. Le estoy diciendo hoy, está liberado. Hoy le digo, es libre. Está liberado. Dije, está usted liberado. Profetizaré. Que viviré para verlo. Viviré para verlo cumplido. Usted está liberado en el nombre de Jesús hoy. Viviré para ver el cumplimiento. Usted está liberado. Dije, estoy liberado. Regocíjese. Regocémonos, regocíjese.